amigos buenas noches bienvenidos a su programa favorito relatos de horror bachemo san juan como ya es costumbre aquí les venimos ofreciendo relatos reales relatos de investigaciones acreditables que nos envía la gente y otros más que nosotros investigamos en los pueblos ranchos ciudades y en cualquier parte del mundo esta noche les quiero contar un aterrador relato que nos compartió la hija de un marino de una persona que perteneció a una zona naval del estado de oaxaca es impresionante pero lo que me consterna es el tema que vamos a tocar que son los famosos enterrados vivos en las obras o las almas que exige el demonio para que no se vengan abajo los estadios los puentes las carreteras y todo esto así que si me lo permiten vamos a arrancar con esto que me envía vamos a poner de autor anónimo porque no quieren que diga su nombre gracias empiezo señor chemos san juan buenas noches eso que cuentan de que satanás exige el pago de almas para que una construcción no se caiga es real esto que le quiero contar le pasó a mi padre cuando estuvo en la marina comisionado en un puerto del estado de veracruz ellos estaban asignados para la seguridad de unos ingenieros de las plataformas de Pemex y por ende como marinos tenían que cuidar de ellos todo el tiempo que durara la construcción porque estaban haciendo un puente en una famosa playa cuenta la historia que una madrugada mi padre y su agrupamiento estaban tomando café cuando a eso de las 3 de la madrugada se presentó un extraño hombre el cual llegó caminando y buscaba al ingeniero que estaba a cargo de la obra como no se identificó no lo dejaron seguir de hecho el extraño hombre cuando caminaba arrastraba un pie le preguntaron su nombre y este dijo que él era el compadre amo y dueño de esa parte del mar y de todo lo que estaba por allí mi padre creyó que se trataba de una broma o de un loco y le preguntó el motivo de su visita y este sin más contestó que venía porque exigía un pago esto para no tirarles el puente el que ya casi estaba por terminarse los marinos al escuchar eso se comenzaron a reír ya que eso era un disparate y no tenían tiempo para atender a un loco solo que de nueva cuenta el hombre se presentó exigiendo ver al ingeniero el que estaba a cargo y allí les dijo que él era un enviado del diablo al escuchar por segunda vez el motivo de su visita el ingeniero por fin salió de su escondite se acercó para hablar con este hombre y lo que allí dijeron resultó ser muy tétrico el ingeniero le preguntó a mi padre que lo dejara pasar y que se alejaran porque iban a hacer un trato algo en lo cual ellos no podían intervenir al tenerlo de cercas el ingeniero le preguntó a este hombre que cuál era el motivo de su visita este hombre contestó con voz fría que venía porque estaban usando sus tierras y que tenían que pagar una cuota y que para eso solamente tenían 24 horas de lo contrario antes del canto del gallo echaría abajo parte de la obra que estaba por terminarse los marinos y mi padre se quedaron con la boca abierta y más porque ese mensajero de quien sabe quién no titubeó tampoco pidió dinero así como algo económico parecido a una extorsión por el contrario solamente pidió cinco almas de niños o de lo contrario empezaría a tumbar poco a poco la obra el ingeniero se quedó pensativo pero muy asustado mi papá y sus compañeros estaban dudosos de lo que estaba pasando y se dijeron entre sí que eso era un loco y que no les hicieran caso se marchó el hombre molesto y supuestamente se terminó el plazo y aunque no lo crean una hora antes se tronó la primer columna después se cayeron los cables y por último se comenzó a hundir misteriosamente un tramo de la obra antes de que el puente se cayera por completo se volvió a presentar el extraño hombre y allí el ingeniero le preguntó que si aún podían pactar el hombre le pidió almas al encargado para que el puente ya no se cayera y así prometía su conservación por siglos eso asustó a los presentes y este mensajero en verdad tenía algo que te hacía temblar mi padre era un hombre recio grande y fuerte pero por dentro estaba asustado esa madrugada una vez más le dio otras 24 horas de plazo al ingeniero pero que esta sería la última oportunidad de salvar la obra al día siguiente mi padre y los compañeros marinos ya no querían estar allí y sobre todo porque ya estaban convencidos de que eso era malo pero pronto vendría lo peor pero tenían que seguir ya que era parte de su trabajo cuenta la historia que en la madrugada los que estaban en la guardia a lo lejos escucharon el trotar de un caballo y vieron que se venía acercando un jinete cabalgando en un caballo para eso dieron las 3 de la madrugada el ingeniero los trabajadores y los demás dormían porque allí se quedaban por su parte ya casi le tocaba su hora de guardia a mi padre y escuchó lo que estaba pasando entonces nuevamente se presentó ese caballero venía todo de negro se acercó hasta el campamento y les dijo que le hablaran al encargado y que si no le daba lo que él pedía el puente y todo lo que ellos vieron se caería pero pues como el ingeniero ya no quiso salir y por miedo no cumplió su palabra se fue el hombre muy furioso cuando realmente desapareció de su vista fue que en ese momento otra parte del puente se cayó y no podían entender como diablos algo tan moderno se venía abajo poco a poco la verdad es que esa madrugada ya nadie pudo dormir del miedo mi padre y sus compañeros marinos no tenían explicación lógica a esto y en su reporte de novedades dijeron que fue el derrumbe a causa de materiales de baja calidad pero pues la verdad era otra fue que el enviado del diablo les hizo la última oferta a donde les volvió a repetir que exigía todas las almas juntas en tres días o de lo contrario nunca permitiría esa construcción y ninguna otra señor Chumo San Juan extrañamente se empezaron a robar bebés y también niños del pueblito una vez a mi papá le vinieron a pedir ayuda para buscarlos fue allí que comprendió que algo malo estaba ya pasando porque esa semana vino gente de Pemex y los cuales trajeron muchos obreros y aunque no lo crean volvieron a construir la obra y ya nunca se presentó aquel extraño mi padre le comentó esto a sus compañeros marinos y les dijo que el ingeniero y su gente sabían de la pérdida de los niños y entonces ellos se imaginaron que cuando el ingeniero y los albañeles salían en la madrugada era para robar infantes aquí el dilema es el siguiente en qué momento los metían en el cemento o en las paredes la verdad se empezó a correr la voz de que cuidaron muy bien a sus hijos porque los de la obra los estaban metiendo en el puente lamentablemente agarraban niños huérfanos solos otros que andaban en la calle y unos más con problemas familiares comenta mi padre que en ese tiempo se estaban perdiendo muchos niños y para ese entonces hasta ellos llegó un niño conocido de los marinos que era el que les vendía dulces pero gracias a dios y a mi padre este fue el único que logró escapar con vida esa semana les dieron a los marinos la orden de regresar a su zona naval ya que se había terminado el servicio especial por su parte mi padre estaba triste y a la vez impresionado de que esa práctica fuera de lo común y del ordinario acerca de los famosos emparedados aquellos que quedaban enterrados en las construcciones pues no eran cuentos porque años después en las madrugadas carros y personas que pasaban cerca de allí escuchaban los gritos de la gente y de los niños que metieron en esas paredes y que por eso allí pasaban accidentes y también al día de hoy se sigue perdiendo gente la cual ya nunca aparece gracias pues bien amigos lo que acabamos de escuchar es algo aterrador algo que parece una pesadilla pero pues la verdad día a día sigue por ejemplo en el estadio azteca de la ciudad de México dicen los rumores que cada 24 años sepultan a un ser vivo en las columnas esto para que no se venga abajo y en otros lugares como carreteras y autopistas al día de hoy para la construcción se siguen ofrendando almas y esto pues lamentablemente nunca se ha erradicado personas que me estén escuchando en otros países en México o en los Estados Unidos saben de lo que hablo y son temas que la gente cuenta y muchos creen que no existen pero pues estamos lejos de la realidad gracias me despido soy Chomo San Juan les quiero dar las gracias de corazón por una vez más estar presente con nosotros que Dios los bendiga y hasta mañana gracias Dios